Bueno, quería invitarlos a la celebración de la octava edición del Festival de Bandas Estudiantiles que reúne todos los géneros de la misma radio. El festival tiene como objetivo estimular jóvenes músicos de Córdoba, promoviendo de esta manera la expresión musical, el encuentro artístico y la participación cultural de los estudiantes. El evento se realizará el jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de octubre en el Centro Cultural España-Córdoba, Entre Ríos 40. Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de octubre. El acceso es libre y gratuito. Ya tú sabes.